Feliz día mamá tu más hermoso puesto, pídeme lo que quieras y yo por supuesto Lo haré con gusto, porque es en serio, te quiero tanto y a tanto estoy dispuesto por ti Na 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 na, esto es alto no correcto Me presento, estoy aquí gracias a ti lo siento, si provoco tu llanto de vez en cuando te miento No puedo evitar todo el pensamiento en este momento, las lágrimas se sienten frías con el viento Tu voz es como un coro, tu olor como un tesoro, tu eres la que me cuida muy bien de quien me enamoro Me siento mal agradecido pero bendecido porque me has dado de todo y yo nada lo he merecido Escucha por favor, mi manera de pedir perdón, es cantando y te canto esta canción Tu eres la razón de la emoción en mi corazón Dice que las palabras se las lleva el viento pero antes de ser quien soy te dañé primero Por falta de dinero, déjelo caballero pero considero que ya te recompensé en su estilo Quisiera poder darte más de lo que tu me has dado a mi No te merezco pero te agradezco que me cuides en todo momento Porque ya estuviste cuando lo ocupé y porque seguiste cuando ya no Porque siempre tuve lo que necesité y ahora es mi turno de darte felicidad Desde niño que lloraba tu hombro me brindó la calma, nada nunca faltó Siempre tuve todo en mi palma, Diosito me brindó ser un príncipe y con mi reina Nunca se despeina a pesar que todo me brinda Existen todo tipo de colores y sabores y con cada problema siempre vienen soluciones Tu eres ese platillo que no viene en el menú, hay todo tipo de cosas pero nadie como tú El cielo brinda lluvia que limpia todo el mal que he tendido al suelo No te deja caminar y tu abriste mi camino en todo momento Yo entiendo que no todo relato es cierto pero también entiendo eres el final feliz de mi cuento Déjate cuento por ti mi sentimiento cuando no vuelves a tiempo siento que no hay movimiento Quisiera poder darte más de lo que tu me has dado a mi No te merezco pero te agradezco que me cuides en todo momento Porque ya estuviste cuando lo ocupé y porque seguiste cuando ya no Porque siempre tuve lo que necesité y ahora es mi turno de darte felicidad mamá Puede faltar dinero, puede faltar comida, pero queda la vida y esta familia unida Mi hermana está vestida, mi cama está tendida, tengo cama, te tengo a ti pedir más no podría Lo veo al universo cuando contigo converso en este verso Te digo lo que pienso, gracias por darme la oportunidad de un nuevo comienzo No importa mamá yo de quien me enamore, no hay posibilidad de que algún día te abandone Estoy llorando porque sé que algún día me dejarás, pero sé que ahí estarás cuidándome y me verás Por la ventana como estrella no importa que el tiempo pasa, tu recuerdo el alma abraza y tu olor que ronda en la casa Mientras que el corazón te siga manteniendo en pie, yo siempre estaré en tu vida, lo prometo ahí estaré Para mí no hay 10 de mayo, son tuyos todos los días, te regalo mil canciones, son tuyas mis melodías En las que plasmo mis sentimientos, miles de momentos, todo comenzó una noche con tus historias y cuentos Quisiera tener más música para contarte todo, ya que esa es la única forma en la que yo bien me acomodo No sé si te gusta el género, pero de corazón te digo te amo demasiado, May, tú eres mi razón Quisiera poder darte más de lo que tú me has dado a mí, no te merezco, pero te agradezco que me cuides en todo momento Porque ya estuviste cuando lo ocupé, y porque seguiste cuando ya no, porque siempre tuve lo que necesité Y ahora es mi turno de darte felicidad, mamá Las flores nacen indefensas, pero siempre está la vida para alimentarlas con luz, con agua, con calor Y con el amor que necesitan Tú eres mi vida, si algún día te pierdo, sé que ya estarás viéndome por la ventana En forma de estrella, siempre la más bella, iluminando mi camino